Hola, soy Joaxis y una vez más tengo el privilegio de estar invitada acá al canal de mi amigo Juan Carlos Recio sentado en el aire. Esta vez quisiera compartir los poemas de otro amigo, el amigo Joaquín Cabezas de León. Joaquín vive en Camajuaní, es también conocido de Juan Carlos Recio y bueno, su amigo también. Y para mí va a ser un gran placer poder leerles estos tres poemas que les traigo. Espero que ustedes dejen sus opiniones, sus comentarios, porque estos van a servir también de mucho aliento a nuestro amigo Joaquín Cabezas de León. Quisiera leer en primer lugar el poema titulado El Callejón de la Esperanza. Un hombre se siente sobre el cadáver de mi vida. La esperanza es un anuncio lumínico instalado en bulevares y ciudades para que necesitados y soñadores sonrían con la mercadotecnia del corazón. Es un ardil de los vendedores del cielo que necesitan ampliar el negocio rentable de la esperanza. Un día con pretensiones de Dios disfrazan a la esperanza de mujer. Le arreglan el cabello y la visten en los templos de Sara. Otro día, los más habituales la envenenan con discursos. La adornan con bandera y consigna del tamaño del sol. La disfrazan de colores rojos o azules. Pero sigue un hombre sentado en el cadáver de mi vida. En lejanos y turbios días convocan la esperanza a la bolsa de valores. La convierten en cifra y unos señores vestidos de esperanza, conocedores profundos de las maniobras financieras, sin el más mínimo recato, se sientan también sobre el cadáver casi putrefacto de mi vida. Este segundo poema que les voy a leer se titula Árgoles que me dio. La casa no es la casa. Es un criadero de animales semejados de Aranoche donde pernoctan todos los muertos. Mis abuelos viajaron a Rusia para conocer el frío y los osos. Vivir algunas pesadillas con poquitas. Mis padres fueron a Polinesia para bañarse en mares azules y ver nacer y morir al sol. Mis hermanos, primos y demás asociados volaron a Nueva Orleans. Señaban tocar el jazz con sus manos. Me quedé solo. Con el árbol genealógico en un carcucho. La zozobra como bandera y un retrato de cuando la soledad era un animal enjaulado. Y mi familia no quería conocer a mí. Por último, les leeré mi padre. Mi país es una incógnita. Donde náufragos, en su angustia de náufragos, se aferran a criar escorpiones. Sus cazadores perdieron sus pocos. Y solo acaricen historias escritas bajo el flujo de la melancolía. Los felices, en sus quimeras adolescentes, parecen mendigos consagrados al desamparo. Las novias y los traspestes consuelan turistas fugados de sus puertos. En mi país, hay repúblicas descubiertas entre una muchacha y los rostros de la eternidad. Los carniceros esconden sus cocillos ante los animales que desandan los corrales. Y la patria da un traspiés en los rostros de los bufones. Voy a alquilar a un país, a los mercaderes de los bulevares. Ellos ruedan las húmedas mentiras. Inflan los precios en la inseguridad de los funcionarios. Y los decretos desconciertan a los transeúntes con vocación feminista. Esto es también mi patria. Un trofeo o el polvo de algunas mentiras. Un trofeo o el polvo de algunas mentiras.